Todos los que fueron invitados a esta fiesta, póngase de pie ¿Sabe qué fue lo que Job le dijo a su esposa? Me llama mucho la atención porque Job le dijo unas palabras a su esposa Cuando Job estaba pasando, la calamidad hermano, ya había venido la calamidad Había perdido todo, todo, todo Sus hijos, sus tierras, sus animales Todo hermano había perdido Y aún dice la Biblia que una sarna maligna estaba estorbando hermano su cuerpo De repente esta mujer llega y le dice ¡Oh! ¿Por qué retienes tu integridad todavía? ¿Dónde está tu Dios del cual tanto que hablas? ¿Dónde está? Y le dice a la mujer, ¿sabes qué hacer? Maldecia a tu Dios porque mira cómo está Y muere, ¡ah tremendo hermano! Cuando una mujer le dice al marido, morite vos Pero a veces las cosas cambian hermano Porque Dios es el que tiene la última palabra Este hombre le dice ¡Mujer! ¡Mujer! Ni modo que solamente lo bueno Vamos a recibir de Dios Y lo malo no Porque hay gente que está acostumbrada Solamente a recibir lo bueno Pero lo malo No hermano Hay gente que solo va a hacer culto de acción de gracia Cuando todo le va bien Y cuando está mal, ¿qué? ¿Cuándo van a invitar a un grupo Y a un predicador y vamos a hacer fiesta Porque estoy enfermo Estoy postrado en una cama No tengo nada ¿Cuánto hermano? Pero Pablo sin un siervo de Dios dijo Dar gracias a Dios en todo Porque está la voluntad de Dios Con Cristo Jesús hermano Ni modo dijo Job Dijo Job Que solo lo bueno vamos a recibir Y lo malo no Ahora yo le digo esto Así como hemos sido buenos Para recibir las bendiciones de Dios hermano Así también seamos buenos Para recibir la corrección de parte de Dios Para que no nos pase lo mismo Que le pasó al pueblo de Israel Que en el desierto Recibieron casa, terreno, animales Hermano de todo Y solamente tuvieron la dicha De ver la tierra prometida Mas no entraron por rebeldes Dice la Biblia Vamos a la palabra de Dios En esta tarde mis hermanos Evangelio de Mateo Capítulo 7 Versículo 15 Mis hermanos Vamos a agarrar 35 minutos Mis hermanos Yo creo que es justo Para agarrar 35 minutos Bendito sea Dios Vamos rápidamente Evangelio de Mateo Capítulo 7 Versículo 15 Mis hermanos Gracias hermano Por el sonido que me han dado Excelente está el sonido ¿Ya lo tiene hermano? ¿Ya lo tiene iglesia? Oiga lo que dice Pues si usted no sabe leer Pero tiene los oídos Dice el Apocalipsis El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice A todas las iglesias Y dice así Mateo capítulo 7 Versículo 15 Dice Y lo leemos en el nombre de Jesús Y dice así Guardados De los falsos Profetas Que vienen a vosotros Vestidos como ¿Cómo vienen vestidos hermano? Oveja Ahorita le voy a explicar hermano Para que vaya entendiendo Que vienen vestidos Como oveja Pero por dentro son Lobos Rapaces Oiga esto Por sus frutos Los conoceréis Así dice su Biblia Vaya Oiga lo que dice En el 19 7, 19 Dice Todo árbol Que no da buen fruto Es Cortado Y echado ¿Dónde? En el fuego Así que Es en el 20 Por sus frutos Los Conoceréis Haga el favor De sentarse Ponga mucha atención A esta palabra Porque yo sé Que la palabra Va a ser clara Si usted no entiende La palabra Porque no quiere entenderla Pero la palabra Va a ser clara El día de hoy Bendito Bendito Si en nombre De Dios Siempre le he dicho Dios a esto Hermano Y siempre se lo digo Y le digo Dios Señor Ayúdame siempre A no buscar El favor De los hombres Ayúdame siempre A no buscar El favor De la gente Ayúdame siempre A no quedar bien Con la gente Sino primeramente A quedar bien Contigo papá Ayúdame siempre A no agradar A la gente Porque si agrado A los hombres Si agrado A los pastores Entonces No agrado A Dios Hermano Y eso mismo Tiene que buscarse usted Y meterse en la cabeza Como predicador Como pastor No buscar Quedar bien Con la gente Porque haga lo bueno O haga lo malo Usted siempre va a quedar Mal con la gente Hermano Pero con el que está Allá arriba Mientras usted lo haga Con todo su corazón Y bien hecho Como dice la Biblia Entonces usted Está agradando a Dios Está agradando a su padre Y está quedando bien Con el hermano Y así como usted Lo está honrando a él Así también Él lo va a honrar A usted Si usted lo deshonra También lo va a deshonrar A usted papay Jesús Deja esta recomendación Hermano Se la va a sus discípulos Porque los discípulos Andaban con él Y le dijo Guárdense de los falsos profetas ¿Cuál era la intención Del maestro? Que los discípulos No fueran engañados Esa era la intención De Jesús Con sus discípulos Y más adelante También se lo dice En el evangelio de Mateo En el capítulo 23 En el evangelio de Mateo En el capítulo 23 Versículo 3 ¿Qué dice hermano? 24 3 dice Guardados También dice De los falsos profetas Son señales antes del fin Pero recordemos Que los falsos profetas No solamente están existiendo En estos tiempos Sino que los falsos profetas Desde el tiempo hermano Antiguo Hermano Vienen existiendo Estos falsos profetas Que hoy en día Hermano Lo mismo está pasando Y se están infiltrando Se están metiendo En el pueblo De Dios El apóstol Pedro También lo dice En la segunda carta En el capítulo 2 Versículo 1 Dice Que en estos tiempos Que así como hubieron Falsos profetas Entre el pueblo Así también Habrán ahora Y no solamente Falsos profetas Sino también Falsos maestros Que van a meter En las iglesias Falsas herejías Falsas enseñanzas ¿Y se está cumpliendo esto hermano? Sí Se está cumpliendo El fin del mundo Dice que el canto Se acerca ya Ya las señales ¿Qué dice? Se están cumpliendo Como escrito Están Se equivocó Jesús Cuando dejó esta palabra No Porque él conocía El pasado Él conoce El presente Y él conoce El futuro De cada uno De nosotros Y de esta tierra También que hoy Existe El día de hoy Y le dijo Jesús El siervo El siervo de Dios Se viste bien ¿Sí o no? Bien Entacuchado Bien Encorbatado Bien planchado Aunque algunos Ingrato Dicen que eso No es importante ¿Quién dice que no hermano? Si muchas veces Oiga Si muchas veces Aquellos Reguetoneros Hermano Que andan Todos destrabados Todos tatuados Cuando usted los mira Que hacen sus presentaciones Bien vestidos Bien entacuchados Buenos zapatos De vestir Buenas corbatas No cree usted Que corbatas De las 30 De las 50 Que salen Bueno Buenos tragos Y bien Y son mundanos Y más Imagínese un cristiano Un hijo de Dios Hermano ¿Por qué no va a andar Bien vestido? Si Dios le provee Para vestirse Porque se vista Pero mire Que tremendo Porque cuesta Distinguir Porque los dos Se visten iguales El siervo de Dios Se viste Bien vestido Y el falso siervo También se viste Igual Y usted dice Pero entonces ¿Cómo podemos distinguir? Pero si viene vestido De oveja ¿Cómo puedo yo De distinguir Que este lobo rapaz Pero si por fuera Viene bien vestido Como siervo de Dios Pero aquí Jesucristo dice Por sus frutos Los conoceréis O sea que Jesús No deja encerrados Sus discípulos Sino que también Le da La salida Y le dice Tengan cuidado Porque ellos van a venir Vestidos de oveja Pero ustedes Los van a conocer Por los frutos De ellos ¿Por qué se conoce El cristiano hermano? Por sus frutos Por el cambio Que hay en ellos Por la forma De hablar ¿Por qué conocían A Pedro? Porque hablaba Porque hablaba Igual que el maestro Hablaba como un cristiano Pero por su fruto Dijo Jesús Ustedes lo van a conocer Ahora si hermano ¿Cómo podemos Hermano? Distinguir Entre un falso profeta Y un verdadero profeta De Dios Sé que esto hermano En la segunda carta Del segundo libro De crónicas Hermano En el segundo libro De crónicas En el capítulo Dieciséis Y su versículo Cuatro Usted encuentra La historia tan tremenda Hablando de cuatrocientos Profetas Falsos Hermano Y también en medio De esos cuatrocientos Profetas falsos Entre ellos Había un profeta De Dios Llamado Micaías Que ese hombre Cuando hablaba Hablaba conforme Al corazón de Dios No hablaba Con payasadas No andaba Con cuentos Lo que él hablaba Hablaba De parte De Dios Mientras que los cuatrocientos Profetizaban Dice que estos eran Profetas de Baal Profetas del diablo Hermano Profetas mentirosos Profetas que solamente Se encargan de hablar Pura mentira Pura falsedad Y eso es lo que está pasando Hoy en día Y sabe que es lo que está pasando También Que lastimosamente Hay gente Que le gusta escuchar Más A esta gente mentirosa Que aquellos que hablan verdad Si o no hermano Si Que pasa Que pasa Cuando va a venir Hermano Un profeta A Guatemala Hace unos días Vino el profeta Rafael Un hombre Hermano Yo puedo decir Un hombre de Dios Porque siempre cuando habla Habla sin pelos en la lengua Hermano Entonces digo yo Por su fruto Se conoce Porque cuando un profeta De Dios Hermano No anda con cuentos Profetizando mentiras Hermano Habla Lo que es Habla Lo que Dios le dice Que habla Habla lo que Dios le dice Que va a venir a la tierra Habla Lo que está pasando En el pueblo Hermano El verdadero profeta De Dios Ve el pecado Dios se lo muestra Pero no solamente Se lo muestra Para que se calle No Si Dios le muestra El pecado A este profeta Para que empiece A señalarlo Para que empiece A reprenderlo No para que se quede Mudo Ahorita hay un montón De profetas Hermano Que se han levantado Saber si Dios Lo levantó O ellos Están volviendo Profetas Porque hoy Lastimosamente Hermano Si un chucho Le ponen una corbata Que dice la gente Pastor alemán Si o no hermano Le ponen una corbata Chucho La gente dice Ese es pastor alemán Si oye a cualquiera Le dicen pastor alemán A mi me dicen pastor En las redes sociales Pero yo no soy pastor Mi ministerio Que Dios me ha dado Es de evangelista De evangelista Y no porque usted es pastor Es más que yo Y no porque yo sea evangelista Soy más que usted No Y no porque usted sea profeta Es más que yo No, no, no Aquí el mayor Es Cristo Jesús Está bravo dirá hermano No, así predico hermano No me gusta hablar Con una apariencia de piedad Como hoy en día Muchos se paran aquí arriba Hablando hermano Aparentando que Hablando con una apariencia De piedad Aparentando que lo aman Cuando no lo aman hermano Aparentando que aman a Dios Cuando no lo aman Porque cuando alguien Ama a Dios Respeta a Dios Mira ahorita Estas fiestas que pasaron Fiestas paganas Fiestas de semana santa Acaso no cuantos cristianos Hermano Allá estaban metidos En la playa Ah Desnudos en bikinis Andaban los que dicen Ser profetas Los que dicen ser diáconos Los que dicen ser ministros Allá estaban en la playa Hermano Desnudos Tomándole putos A esas viejas Desnudos Que andaban en la playa Ah Si hermano El día domingo Y van a estar en la santa cena Tragándose la copa Y el pan Hijo del diablo Son hermano Y allá estaban los profetas También Ay Dios hermano Allá estaban esos Pimpillos Hermano Allá estaban No salieron No agendaron Actividad Para estas fechas Porque dijeron No estas fechas No vamos a agendar Actividad Porque Vamos a ir a echarnos Un paseo Con toda la familia ¿En qué parte de la familia Te encuentras que Juan Felipe Pedro Jesús Hermanos Se agarraron Uno su semana Un su mes de vacaciones No Mientras Si estemos con vida La obra sigue Y la obra Hay que hacerla Hay que trabajarla A descansar El día que nos muramos Eso sí Si nos morimos En el camino de Dios Y haciendo la voluntad Ahora si te morís En tu rebeldía Es cierto que vas a ir a morir Pero el día de juicio Te vas a levantar Porque Dios te va a levantar Eso sí El castigo eterno Hermano Donde la llaman Y el gusano no muere Dice la Biblia Allá estaban estos infíos Hermano Hace unos días Miren hermano Créame Yo bendigo a Dios Y bendigo a aquellas personas Que siempre me invitan Para llevar la palabra No porque sea el mejor predicador No hermano Que Dios me guarde de esto Siempre he dicho Que lo que hago Lo hago con todo mi corazón Y con toda sinceridad Y le digo a Dios Señor yo voy a trabajar para ti Y tú me vas a pagar Señor Tú me vas a pagar Y hace unos días Estuve en una actividad Donde habían como ocho profetas Hermano Me da Dios la oportunidad De estar en medio de ellos Yo no me esperaba Esto hermano Pero ni moro Dios sabe Donde lo va a poner a uno Y siempre me ha puesto Donde hay gente católica También Porque hay gente católica Que no le gusta la palabra Hermano Algunos si les gusta Y al otro no hermano Yo conozco católicos Cuando escuchan la palabra Dicen hermano Hermano Me dicen a veces O mi amigo Buen mensaje Que se aventó Digo yo Gloria a Dios Pero también obedece Que no solamente le gusta la palabra Porque de que sirve Que le gusta Y es un rebelde Chupo, mujer Ella Y parrandea De que sirve Sujéptese a la palabra Me pone Dios ahí hermano En frente de ellos Y le digo Donde están los profetas Que levantan la mano Usted cree que levantaron la mano Como que si un gran hombrón Estaba en el púlpito Si yo soy chiquito Tal vez el que miraron grande Fue el que está conmigo Porque él si es grande Le dije Levanten la mano Los profetas Hermano Cree usted que se animaron A levantarse Y enfrente Hermano Estaba un profeta Un altote Grandote Yo sé que algunos Lo conocen Pero no le digo El nombre por ética Un día ustedes Lo van a conocer Que es un sinvergüenza Hermano Solo endulzando el corazón A la gente Se mantiene Y la gente Eso es lo que le gusta Hermano Si Eso Calmen Ahí está la Biblia Calmen Ahí está la palabra Ignorantes Tranquilo Ahí viene la palabra De Dios Les dije Hermano No tengo profeta Ninguno se levantó Ninguno quiso levantar la mano De repente Hermano Allá atrás Había una hermana Una ancianita Mire que la señora Estaba con el pelo corto Con el pelo amarillo Y dijo Y la viejita Empezó a levantar su mano Y dije yo Profeta Si tal vez es profeta Dije yo Pero de aquellos 400 Que estaban ahí Mentirosos Hermano Porque un profeta De Dios No se viste así No anda así Todo destrabado Hermano Todo desalineado No anda bien Alineado En la palabra De Dios Hermano El profeta Jehu Cuando usted estudia La vida del profeta Jehu No andaba Ah Mira hermano El profeta Jehu Cuando miraba A una muchacha Pintada Pintarrajeada El profeta Jehu No decía A la que chula Esa mamacita ¿Quiere usted Que así decía Este hombre? No Cuando el profeta Jehu Miraba a la mujer Con el pico rojo Con la cara Pintarrajeada Puro pollo De aquel sal ¿Sabe que decía El profeta Jehu? Vayan y maten A esa mujer Con autoridad Hermano Hoy ahí están Miren hermano Enfrente En la primera silla Están las señoras Ahí está la profeta Ahí está la diaconisa Ahí está la presidenta De la dama Ahí está la presidenta De la señorita De los jóvenes Y están todas Perdidas Peor que mundanas A veces Hasta la solista Mira usted Con el pelo corto Con botas Y sentada En las primeras sillas Como que Arrear vaca Va a ir al potrero Y el profeta Que dice ser profeta Que está arriba del altar Nada más se está mirando Y no dice nada ¿Sabe qué es lo que le profetiza? Miremos este versículo pues Vamos al profeta Jeremías Rápidamente Vamos hermano Esto está sabroso Hermano Jeremías 23 14 Vamos rápidamente hermano Jeremías capítulo 23 Versículo 14 Miren como está Como estaban estos profetas Hermano Y no solamente los profetas En el 23 Uno habla de los pastores También de los pastores Que destruyen las ovejas Oiga bien Y que no apacientan El rebaño Que solo se aprovechan De las ovejas gordas O sea de la plata De las ovejas gordas Pero oiga lo que dice El 23 14 Dice Y en los profetas De Jerusalén He visto Torpeza Está leyendo su Biblia 23 14 Y en los profetas De Jerusalén He visto Torpeza ¿Por qué torpeza? Mire para acá Mire para acá ¿Cómo le llama Dios A estos profetas? Torpes ¿Por qué le llama torpe? Le voy a poner un gran ejemplo Para que entienda Por ejemplo Usted cuando manda a su hijo O a su nene A la tienda Y le dice Mi hijo mira Tenía que hay 10 que sales Anda comprame Una libra de azúcar Sale el niño corriendo Y cuando regresa En vez de traerle azúcar Le trae una libra de sal ¿Qué dice usted? Tan burro que sos vos Pero si el burro es listo hermano El burro es listo El burro es listo El burro es listo ¿El burro sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sabes lo que le digo? Que el burro es listo Porque el burro No chupa El burro No fuma ¿O ha visto usted Un burro chupando? ¿Ha visto usted Un burro fumando? Jamás lo va a mirar El burro Entró a la recada Y hoy el hombre No quiere nada con Dios Prefiere irse a meter A la cantina Prefiere meterse A los protíbulos O a las parrandas O a las ferias Y no venir a la casa de Dios No llega ni a burro hermano Ahí andan unos patos Que no pueden ni bañarse Ni bajar un trozo de leña Puede ir en la casa Ahí anda con el cigarro En el pico Yo creo que allá Por parte de San Miguel Sin milagro Van a traer Estos espíritus De San Simón Hermano Porque solo San Simón Es el que está Sentado Con un cigarro En el pico Mire hermano La palabra está clara El hijo trae Le manda a traer azúcar Trae sal La mamá le dice Tan torpe Que sos mi hijo La pregunta es ¿Por qué le dijo torpe? Porque no hizo bien El mandado ¿Por qué Dios Les está diciendo Torpe a estos profetas? Porque no están Haciendo bien Su trabajo Hoy hay profetas Que si te dan Una profecía Te cobran Tres mil Cinco mil Hasta diez mil Que sales Y si no te piden Una casa Te piden un carro Mande al diablo Estos sinvergüenzas Impíos Estafadores Hijos del Satanás Porque no son Hijo de Dios Yo siempre he dicho Que cuando Dios Te va a hablar Te va a hablar Cara a cara Y no hay necesidad Que tú busques Al profeta El profeta Te va a buscar a ti Cuando es de Dios Cuando Ezequiel Se enfermo de muerte ¿Quién le dijo Dios Al profeta Isaías Isaías Ve con mis siervos Ezequiel Y dile que arregle Su casa Porque de cierto morirá Pero fue Dios El que mandó Al profeta No fue Ezequiel El que va a buscar Al profeta Hoy hay señoras Locas hermano Que cuando Sus hijos Su hija Su hijo Va a agarrar Para Estados Unidos ¿Sabe qué dice? Voy a ir a con el profeta Le voy a regalar Sus cinco miles De repente El señor Le revela algo Señora loca Doble sus rodillas Y espere La respuesta De Dios Porque hay gente Que no ora Hermano Pero no esperan La respuesta Por eso Algunos se van a morir Si no se mueren En un trailer Los despedazan Mire cuántos murieron Quemados Hace unos días Por no pedirle La guianza A Dios Por no esperar La respuesta De Dios Hay gente Que piensa Que la riqueza Solamente está En Estados Unidos La riqueza También aquí está Aprende a obedecer A Dios Y la riqueza Te buscará No tú vas a buscar La riqueza Porque eso es lo que Dice mi Biblia Hay gente Que anda buscando Palabras de prosperidad De bendición No sea obediente Hermano 28.1 De Tronero Dice que si somos Obedientes La bendición Me alcanzará Si estoy en el campo Volando machete Sembrando milpa Si estás en la ciudad Allá llegará La bendición Benditos serán Tus hijos El fruto De tu vientre Tus animalitos Tu cosecha Tu arteza De amasar Tu cocina Todo Será bendito Pero en el 15 En el 28 15 Dice Pero si no Obedecieras La voz de Dios Entonces Va a ser La maldición Que te alcanzará Donde quiera Que estés Si estás en el campo Llegará allá Si estás en la ciudad Allá llegará El COVID-19 Más mi hermano Hubieron mucha gente Que a pesar de que eran Cristianos Del hombre Por más que se encuevaron Por más que estuvieron En sus casas Encerrados Se ponían mascarilla Y se ponían forro Y se fumigaban Como que plaga tenía Fueron los primeros Que se murieron Y hasta pastores Que se encuevaron En su casa Ni con humo Los sacaran Con los armados No salían Fueron los primeros Que se le dio Patatos O iscamic Ustedes vienen Un montón de enfermedades Que Aunque usted se guarde Pero si usted es un rebelde Aborrece la palabra Y me odia a mi Porque yo le estoy Hablando la verdad Usted va a ser El primero Que se vaya con pinta Mi hermano No porque yo se lo desee Porque la Biblia lo dice Si Porque hay gente Que es enemiga de Dios Hermano Y cuando la gente Es enemiga de Dios Dice Hebreos 10.31 Milla es la venganza Yo pagaré a cada uno Según Sean sus obras Si tus obras son malas Pago malo recibiré Pero si son buenas Bueno vas a recibir también Esta es la profecía Miren Más segura Dice Pedro Pedro habla de parte de Dios Y dice en la segunda carta Capítulo 1 Versículo 19 De la segunda carta de Pedro Dice Que esta Es la palabra profética Más Segura ¿Por qué Pedro dice eso? ¿Por qué el mismo dice? Porque van a haber Falsos profetas Y van a engañar a la gente Y van a hacer mercadería Con ellos Y algunos a veces Hasta en las redes sociales Dan profecías Solo para Ganar fama ¿De qué sirve que en esta tierra La gente diga Ay el siervo Ay el profeta Si el Señor dice lo contrario Que sos un torpe Pero ¿Por qué Dios le dice Torpe a los profetas? Sigamos leyendo hermano Sigamos leyendo Jeremia 23.14 Dice Y en los profetas de Jerusalén He visto torpeza ¿Cometen qué? Cometían adulterio Mire que tremendo Cometían adulterio Si alguno está en adulterio Cásese Porque de mal de que esté cantando De mal de que esté predicando De mal de que el Señor Le esté llevando a otros lugares Si usted es de fornicación Y la muerte le sorprende En el camino Va para el infierno Así cante bonito Así predique bonito Así la gente lo conozca Así la gente lo siga Porque hoy hay gente Que ya no siguen a Cristo Hoy hay gente Que sigue a la gente hermano A Cristo no lo siguen A la gente sigue Aprende a seguir a Cristo hermano Es cierto Hay gente que dice hermano Gloria a Dios Que Dios lo usa Si la gloria sea para Dios No es para mí Para Dios hermano Si así como antes Nos usaba el diablo Para hacer cosas malas Hoy que estamos En las manos de Dios Pues que Él nos use Para honra y gloria De su nombre hermano En los profetas He visto torpeza Cometen adulterio Saliendo de la actividad Se van a meter al hotel Hotel El paraíso Hotel el infierno Se llama hermano Solistas que solamente Terminan de cantar Y se van a encuevar Al hotel hermano Con la ofrenda Con la ofrenda Que le dan Que le dan Que cobran Para cantar Con esa misma ofrenda Se van a prostituir Y a revolcarse En el pecado Y como usted no lo sabe Pero Dios sí lo ve hermano Pero no hay nada oculto Dice Marcos Capítulo 4 Versículo 22 No hay nada oculto Que no ha de salir A la luz No hay nada escondido Tarde o temprano Tiene que salir A la luz De parte de Dios Y sabe por qué Sale a la luz Para que usted se arrepienta Y no siga de rebelde Cometen adulterio ¿Qué más dice su Biblia hermano? Cometen adulterio Andaban en qué En mentira Y fortalecían Las manos ¿De quiénes? De los malos Se para aquí arriba Mira y dice El Señor dice Hija mía Que no temas Hija mía Oh Rambo 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 Dice el Rababaisa ¿En qué parte de la Biblia Encuentra usted que Dios se llama Rababaisa hermano? ¿En qué parte de la Biblia Encuentra usted que El Señor se llama Rababaisa? ¿En qué parte de la Biblia? Dice el Señor Que Él pagará tus deudas Ajá Dios te mandó A meterte a deudas Dios te mandó A meterte a deudas ¿Verdad que no? Ahora como Dios te mandó Te va a decir Que va a pagar tu deuda Así como vos fuiste A meterte a sacar Cinco mil quetzales Para irte a meter A los pollos camperos O para irte a pasear A la playa Así pagalo ahora Papayito Y mire hermano Y mire hermano La gente Ahí está La gente lo cree Más endeudados Están hasta matarse Quieren ahora hermano Por la deuda que tienen ¿Dónde están esos profetas Hermano? ¿Dónde están esos hombres? Yo quisiera hermano Que hubieran profetas Como aquel Juan el Bautista Hermano Juan el Bautista Hermano No andaba con cuentos No andaba con payasadas Hermano Hace unos días Me molesté tanto hermano Porque me llamó una hermana Y me dice Hermano Fíjese que mi esposo Está en Estados Unidos Y está enfermo Que si hermana Si Y fíjese que Acaba de llamar A un profeta Pero el profeta Yo le dije Profeta Haga favor de orar Por mi marido Está enfermo En Estados Unidos ¿Sabe qué? Que le dijo Este mentiroso Este hijo del diablo Le dijo Está bueno hermana Voy a orar por su Esposo Pero eso sí Me tiene que depositar Tres mil quetzales Y su esposo Va a recibir la sanidad Allá donde está ¿Qué me aconseja usted Que hago? ¿Se lo mando O no se lo mando? ¿Qué quiere usted Que le respondí Hermano? Dígale Ese impío Le dije Que se vaya al diablo Hermano Ajá Bola de rateros Hermano Corruptos Hermano Yo pensaba Que solo En la política Habían corruptos No También en el evangelio Hay corruptos Hermano Sí ¿Sabe qué le dije A la hermana? Mi hermana Le dije No le manden Nada A ese mentiroso Y llámenle A su esposo Y dígale Que si ha cometido Pecado Que se arrepienta Que caiga de rodillas Que confiesa Su pecado Con Dios Y si lo confiesa Se aparta Alcanzará misericordia Y no hay necesidad Que usted le deposita Dinero A estos impíos Hermanos Prostitutos O negociantes Del mismo evangelio Que se vayan al diablo Que se vayan al diablo Hermano Yo siempre Me quiera Que voy a predicar Hermano Siempre Mi hermano Yo siempre Dijo Hermano No cobro Y Dios me paga Y me paga Re bien Hermano Y no me quejo De eso Ando chofer Ando un hermano Que siempre me acompaña Y no porque sea En mi seguridad No hermano No necesito seguridad Porque no andamos pistola Pero algunos impíos Hermanos Se andan en seguridad Se andan con cuete También hermano Nosotros no necesitamos Seguridad Si hermano Tenemos quien nos cuide Y si el día ya llegó Que nos maten Pues gloria a Dios Hermano Es porque Dios Ya le dio La permiso A este impío Para que nos quiten La vida Gloria a Dios Por favor Nos van a hacer Pero la maldición Les cae a ellos También hermano Si Mataron a Esteban A Pedradas Mataron a Juan El Bautista Le arrancaron la cabeza Porque mataron A Juan hermano A Esteban Lo mataron Por predicar La idolatría La gente En vez de ser agradecida Que se les está predicando De toda esa idolatría De toda esa cochinaba Que Dios aborrece La gente se molesta Hoy la gente Cuando se les habla Del adulterio Hermano Trompudo Se pone Si es para el bien De ellos Se para Mire que bonito Juan hermano Yo quisiera que así Estuvieran todos esos Profetas que andan En las redes sociales Hermano Yo quisiera que así Se pararan Cuando están enfrente De toda esa juventud Hermano Ya tienen 3, 4 años Los jóvenes Pero son igual De mundanos todavía Porque no se paran Esos profetas Y le dicen Hey Arregle su vida Deje las modas Deje las pinturas Deje todo el paganismo Conviértense a Cristo Para que un día Pueden entrar A morar En la parte celestial Esto le quería decirle Hermano Juan el Bautista Dijo Herodes Herodes Mira Herodes Esa mujer Con la que estás viviendo No te conviene Herodes Porque esa mujer Es mujer De tu hermano En pocas palabras Le dijo Estás viviendo En adulterio Sinvergüenza Arrepentite ¿Y qué pasó? Un caro en la cabeza Eso Es que favor le hacen A la gente Hermano Que está bien con Dios Pero si estamos torcidos Preocupémonos Porque deban De nuestra desgargantada Nuestra gritada Hermano Cometían adulterio Habían mentiras Y fortalecían La mano De los impíos Hermano De los manos Para que ninguno Se convirtiera Ahí está Ahí está La señora Mire Peor que Mondanas ¿Y qué Les está Profetizando A aquel? Veo Una bendición Sobre su vida Hija mía Veo Mi hermano Hay una señora Loca Que es profeta Muy famosa Hermano Y esta vieja Loca Sabe Que es lo que Les profetiza A las mujeres Hermano Porque son puras Mujeres Que siguen Esa vieja Loca ¿Sabe Que es Que profetiza Hija mía Si ese marido No te salió bien Dejalo Y buscate Otro Nada se quiere De la vieja Ya está Empezando En divorciarse Y casarse Con otro Cuando se está En contra De la voluntad De Dios Y hay pastores Que apoyan El divorcio Hermano Si Cases Hermano Dice Divórciase Y si quiere Juntarse Con la Tacuacina Júntese Con la Tacuacina Total El señor Perdona Si señor Perdona Pero el diablo No te va A perdonar Mujer Querías Mujer Tenés Y si tu mujer Ya está toda Pálida Tua chimuela Ponele vitamina Ponele dientes Para que la mire Chula Otra vez Cuando la fuiste A traer a tu casa A su casa Si Que de gracia Hermano Yo no sé De cuánto Me voy a volver Enemigo El día de hoy Hermano Pero no me importa Si me vuelvo Enemigo No me importa Hermano No me importa Si usted dice Mi calle No me importa Hermano Si usted dice Ya no lo invito No lo invito No lo invito No tengan bien Gracias a Dios Que las redes sociales Han avanzado Hoy se puede Predicar en las redes sociales Si Ahí están las calles libres Hermano Gracias a Dios Aquí en Guatemala Ahorita no ha llegado Eso no se les ha metido El diablo A los alcaldes A los presidentes De que no quieren Que se predique en las calles Porque no se lo llevó El diablo Los juicios También les viene De parte de Dios Hermano En los profetas He visto torpeza Cometen adulterio Y fortalecen La mano de los impíos Para que ninguno De ellos Se convierta Fíjese ¿Cuál es la astucia De esto? Llevo a terminar Hermano Ya casi ¿Cuál es la astucia De ellos? Ellos se paran Miren En una altada Y sacan los sobres ¿Sabe dónde se mira Mucho eso? Allá en el cerro quemado Se mira eso Hermano Y hay muchos Que hacen sus actividades En el cerro quemado Pero lo hacen a bolsillo Y a costilla De otra gente Hermano ¿Por qué si van a hacer Su fiesta? ¿Por qué no sacan De su bolsita Ellos mismos Y hacen su fiesta Para hacer de bendición Para el pueblo Y de que Dios Los bendice Los bendice Porque lo que ellos Van a hacer De que Dios Se los recompensa Se los recompensa Hermano Estos Sinvergüenza Lobos Miren hermano ¿Sabe qué hacen? Necesito 20 personas Dice Día mil que sales Haga pacto Con el Señor Venga y llene Alguien que quiere Su sobre Venga a traerlo No se quede sentado Por favor Haga pacto Con el Señor Y ponen los sobres Y la gente tonta Sale corriendo A dejar el pisto A este sinvergüenza Hermano Que pena Se va a don Lobo Llenó su bolsa De billetes Y la gente En pecado La gente se quedó Con la maldición Y aquel se fue Con la bendición Pues si ¿Usted cree que eso Es bueno? Terminemos con esto Hermano Es aquí Vamos rápidamente Hermano Perdón Disculpe Si agarré Otros 5 o 10 minutos Perdón hermano Yo sé que la palabra Es la palabra Hay quienes Que no están de acuerdo Porque de hecho Dan un tiempo Si me dan 30 minutos 30 minutos Si me dan 25 25 Pero Puede ser que no Vengamos aquí Pues ni modo Hay que aprovechar El día de hoy Hermano Y si no me dan Mi ofrenda Pues que no me la den También Pues si Es aquí el capítulo 14 Versículo 1 Arriba hay unas letras Grandes Donde dice El juicio Contra los idólatras Que consultan Al profeta Y si leamos Lo que dice Pues Vinieron a mi Algunos de los ancianos Y cuando habla de un anciano Habla de un viejito Cabeza blanca Cuando la vida Habla de un anciano Habla de una persona Que ha llegado Al conocimiento pleno De la palabra de Dios Oiga lo que dice Y en que error Cayeron estos ancianos Oiga lo que dice Vinieron a mi Algunos de los ancianos De Israel Y se sentaron Delante de mi Dos Y vino a mi Palabra de Jehová Así hablaron los profetas Antes Diciendo Hijo de hombre Estos hombres Han puesto A sus Ídolos Cuando habla de ídolos Hablando de idolatría Hermano Y hay gente que corre A buscar al profeta Pero No busquen a Dios Sigamos leyendo Dice Dice Han puesto sus ídolos En sus corazones Y han establecido El tropiezo De su maldad Delante De su rostro Oiga esta pregunta Que hace papá Y dice Acaso He de ser yo He de ser yo En modo alguno Consultado por ellos Jaja Cuatro Háblales Por tanto Y diles Así ha dicho Quien Le va el Señor Cualquiera Cualquier hombre De la casa De Israel Que hubiese puesto Sus ídolos En su corazón Y establecido Tropiezo De su maldad Delante De su rostro Y vinieran Al profeta Yo Jehová Responderé Al que viniera Conforme A la multitud De sus Ídolos Y usted Sigue leyendo La historia Y le dice Dios al profeta Cuando ellos Vengan Yo les voy a hablar Conforme A la idolatría Al pecado Que tienen En sus corazones Y vas a ver Le dice Dios Al profeta Ezequiel Que jamás Y nunca Te van a volver A buscar Profeta Ezequiel Pero los mentirosos Hermanos Cada rato Los van a buscar Cada rato Los van a buscar Y cada punto Los van a buscar Esta es la palabra Profética Más segura En el caso ¿Quiere usted Que Dios le hable? Doble su rodeita Dígale papá Yo quiero que tú Me hables Señor Ya oro Agarre la Biblia PAM Cara a cara Dios le va a hablar A su vida Mira Mira Acordate que estás Viviendo mal Mira Tenés este pecado En tu corazón Acordate que tenés Hipocresía En tu corazón Hermano Que calidad Cuando Dios le habla Cara a cara A uno Si o no Si hermano Este es Dios Es la palabra De Dios Hermano Póngase de pie Póngase de pie Quiero terminar Con esto Hermano Yo sé que algunos Van a estar de acuerdo Con lo que voy a hacer En este momento Pero es una realidad Amén hermano Dios bendiga Dios bendiga a nuestra Hermana Ana González Dios bendiga al muchacho Que anda con él No con ella No sé si es su esposo No sé Pero quiero darle Un consejo Hermano Hace unos días Andaba rondando Un video Hermano Si se publicó Porque la gente Se presta para eso También Y como eso ya se publicó Pues también esto Lo hacemos así También Yo creo que no es malo Lo que voy a hacer Es un consejo De sanos Cuando reciba Una invitación Agéndela Y usted se comprometió Porque la invitación Es para usted A mí cuando me llaman Para una invitación Yo recibo Hermano de veras Si no tengo el teléfono Acerca Le digo Hermano Alcánzame el teléfono Él me lo alcanza Y miro si estoy libre Y le digo Hermano estoy libre Agendamos Agendemos Agendo Yo mismo la agende No busque otro Que agende Y tampoco estén pidiendo Anticipo Porque si piden Anticipo Y se mueren Van para el infierno Con todo ese anticipo Van para el infierno Con todo ese anticipo En ninguna parte De la vida Yo encuentro Que Jesús Por ir a orar Por un enfermo Pedía anticipo Antes de llegar Nunca le pidió Anticipo A Marta y a María Por ir a darle vida A Lázaro Cuatro días Pasaron Pero él no pidió Anticipo El evangelio No es así Hermano Si Dios Nos ha honrado Pues honrémoslo Pues Y no deshonremos Y tampoco Los pongamos en mal En las redes sociales Porque así como Dios Es Dios Y es amor Así también es fuego Consumidor Hermano Yo sé que hay gente Que sigue a nuestra Hermana Ana González La sigue Hay mucha gente Que la sigue Y la motiva Y la anima Gloria a Dios Por eso Y esperando que esa gente Que siguen a nuestra Hermana Ana González Por los cantos que cantan Ojalá que esa gente Sea cristiana de verdad Y no sean cristianos Modernos también Medios cristianos Que huelan a Cristo Y que huelan a Dios Los que se conviertan A Cristo También Porque eso es lo que Quiere Dios Hermano Oramos en esta hora De la tarde Mis hermanos Padre muchas gracias En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Por cuanto me has permitido Padre Haber compartido Tu palabra En este lugar El cielo Y la tierra Están de testigo De que hubo palabra En este lugar Señor Y nadie Tendrá excusa Dice tu palabra En Romanos Capítulo 2 Versículo 2 Claramente dice Pablo O hombre O mujer Quien quiera que seas Inexcusable Serás en aquel día Sea pastor Sea evangelista Sea solista Sea ministro No habrá excusa En aquel día Mi hermano Sujetémonos A la palabra Luchemos Con la ayuda de Dios Y con la guianza De su Espíritu Santo Padre bendice Esta familia Que nos ha invitado A este lugar Papá Gracias Porque yo sé Que así como Tú los has honrado Yo sé Padre Que los seguirás Honrando De una manera Muy especial Bendigo a todos Mis hermanos Padre Por aquellos Que se han apartado De tus caminos Ten misericordia Señor amado En el nombre De Jesús Y guarda siempre Nuestra vida De todo peligro Y de toda trampa Del diablo Señor amado Guárdanos En el nombre De Jesús Así te damos Gracias Padre Muchas gracias Hijo Y muchas gracias Espíritu Santo Amén Y Amén Que el Señor Los bendiga hermanos Ha estado con ustedes Un amigo y hermano En Cristo Jesús Servidor Marlon Barrios Venimos de Flores Costa Cuca De la iglesia central Manaquías 3.6 Bendiciones Y gracias Pastor Por el permiso También Y el tiempo Con el hermano Directo Amén 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 Amén